Continuamos juntos aquí en Radio Sol Los Barrios, llega el martes a partir de la una, si nada lo impide, aquí tenemos a Salvador Puerto, candidato a la alcaldía por el PSOE, agradecer como siempre que nos dé un poquito de su tiempo, que nos dé la información, porque a estas alturas supongo que estarán muy atareados, ¿no Salvador? Seguimos, seguimos, afortunadamente seguimos muy atareados, seguimos preparando diferentes aspectos del programa de gobierno que estamos rematando para los próximos cuatro años en Los Barrios y seguimos trasladando precisamente esas propuestas de nuestro programa de gobierno, esas intenciones y ya no solo lo que haremos desde el gobierno de Los Barrios, sino el cómo lo haremos, también la actitud con la que gobernaremos Los Barrios a partir del próximo mes de mayo, pues todo eso se lo tenemos que trasladar a los vecinos, tenemos que seguir gastando suela de zapatos, como yo digo, en nuestras calles, para responder precisamente a las inquietudes, a las preguntas, a todas las cuestiones, a las demandas que te van planteando los vecinos día tras día. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es la labor en la que ahora mismo estamos absolutamente volcados. Primero, como te digo, porque es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, todos aquellos que estamos ahora mismo dedicados a la representación pública de los ciudadanos. Y, por otro lado, también es que es la mejor herramienta que hay precisamente para alcanzar ese objetivo que nos terminará dando la alcaldía en Los Barrios, que no es otro que el de recuperar la confianza de los ciudadanos de nuestro pueblo, de nuestros vecinos. Ha dicho algo muy importante, que es dar a conocer lo que vais a hacer y cómo, cómo lo vais a hacer, porque muchas veces te dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tú dices, y cómo, ¿no? Por lo menos que la claridad, la transparencia y proyectos que sean realizables, claro. Además, el cómo en todos los sentidos, Merche, el cómo, tanto en los mecanismos para conseguir y el objetivo que tú estás planteando, como también en un aspecto que yo creo que ha sido otro de los gravísimos defectos que ha tenido este equipo de gobierno en los últimos cuatro años. La actitud como gobernante, el cómo hacer las cosas ya no solo con los mecanismos para conseguir esos objetivos y los procedimientos, sino también en la actitud en la que debe tener el que no deja de ser el máximo representante de nuestro pueblo. Que debe tener una actitud cercana, que debe tener una actitud dialogante, que debe tener, y eso no se lo discute nadie, una actitud firme en la defensa de los intereses de nuestro pueblo, pero única y exclusivamente en la defensa de los intereses de nuestro pueblo, no de sus intereses particulares o de sus intereses partidistas. Y en ese sentido, también es una demanda que estoy recibiendo por parte de los ciudadanos, ya no solo en los últimos años, sino más en concreto en los últimos meses, que echan muchísimo de menos esa actitud dialogante del gobierno hacia las asociaciones, hacia los colectivos, hacia los propios ciudadanos. También esa actitud dialogante la han echado mucho de menos los trabajadores, los propios trabajadores del ayuntamiento en estos cuatro años en los que están en la situación laboral en la que están, sin un convenio colectivo, sin una negociación vigente, con una RPT que se prometía que este equipo de gobierno se la encontró hecha, que la intentó retorcer, que consiguió retorcerla, pero que no se ha atrevido a terminar de aprobarla. Y todo eso, al final, va en perjuicio de la situación diaria de los trabajadores del ayuntamiento de los barrios, con lo cual, también va en perjuicio del servicio que esos trabajadores terminan trasladando a sus ciudadanos. Y en ese sentido, por eso una de las últimas notas de prensa que lanzamos desde el Partido Socialista fue ese compromiso de diálogo con los trabajadores del ayuntamiento. Trabajadores del ayuntamiento a los que se les está insultando, y se les sigue insultando a día de hoy, no hace ni dos plenos ordinarios el portavoz del PA. Llegó a firmar, y además después se ratificó cuando se lo dije, el señor Alconchel llegó a decir en uno de sus habituales exabruptos, que todos los trabajadores, que el 90% de los trabajadores del ayuntamiento eran enchufados del PSOE, y como yo le dije, pues mañana cuando usted vaya a su delegación, a urbanismo, con sus trabajadores delante, con los trabajadores que le sacan adelante el trabajo día a día, si usted está valiente, se lo dice allí a la cara. Se lo dice allí a la cara. Es demencial, Merche, demencial tener un equipo de gobierno que tres años y medio después, que casi cuatro años después, todavía sigue obsesionado con esa persecución continua hacia los trabajadores, viendo a los trabajadores del ayuntamiento como enemigos, cuando los trabajadores del ayuntamiento son precisamente la primera línea del frente en el servicio a los ciudadanos, que es su obligación, que es su responsabilidad y que es su trabajo, y como tal, evidentemente, tienen que cumplirlo de la mejor manera posible, pero también es responsabilidad del político de turno, del alcalde de turno, el velar por qué esos trabajadores realicen su función en las mejores condiciones posibles. Y si tú, desde el primer momento, además ya de cuestiones económicas, además ya de cuestiones de convenio, además ya de cuestiones ya más técnicas y más específicas, Merche, pero si tú, desde el primer momento, consideras a los trabajadores como enemigos, consideras a los trabajadores como enchufados, los desconsideras constantemente, los insultas en privado y en público, como se ha hecho también en un pleno, y además, al que no te toca las palmas, lo persigues y lo acosas, como se ha demostrado en más de una ocasión, porque recuerdo que tenemos aquí, ahora mismo como alcalde, al primer alcalde de la historia de los barrios, condenado en firme por acoso a trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, por motivos políticos, por motivos políticos, como dice la sentencia de la primera y la ratificada después, y la ratificada después, con este tipo de gobierno y con este tipo de alcalde, evidentemente se demuestra que ese necesario diálogo y esa necesaria concertación con los trabajadores del ayuntamiento y sus representantes legales ha brillado por su ausencia en estos cuatro años. Y eso crea una inestabilidad y una inseguridad en una institución que lo que hay que procurar es que funcione como un reloj suizo, como es nuestro ayuntamiento, que al final no es que vaya en perjuicio de los trabajadores únicamente, va en perjuicio de los trabajadores y va en perjuicio de todos y cada uno de los vecinos de los barrios a los que estos trabajadores nos dan servicio con su trabajo. Por eso, de cara a la plantilla del ayuntamiento de los barrios, lanzábamos este mensaje, un mensaje sincero, porque además yo creo que es una situación que tenemos que reconvertir de manera necesaria y obligatoria por, al final, el interés común de todos, como te he dicho, Merche, por velar por el funcionamiento del ayuntamiento de los barrios, que es nuestra institución y es nuestro ayuntamiento. Y debe ser nuestro ayuntamiento, el de todos los barreños, no el de unos pocos como lo tiene ahora mismo este equipo de gobierno. Yo, de lo que vas hablando, voy tomando nota, porque como yo aquí he escuchado a todo el mundo, pero en relación a los dos trabajadores, lo he dicho en madrugación, esta opinión particular, personal, a mí yo ya no me meto en que esté enchufado, yo lo que quiero es que un trabajador cumpla con su trabajo y lo haga bien. Y si es así, yo no me voy a meter en control. Pero sí es verdad que ha habido casos, y lo hemos visto, de gente que entraba, apareció cuando le daba la gana, le pagarían o no le pagarían, yo ahí no me meto, porque de todas formas esos trabajadores ya no están. Pero lo que es que hay unos trabajadores, es que entraron en enchufes, bueno, están cumpliendo con su trabajo, lo están haciendo bien, pues están ahí, y punto. No me voy a meter yo ahí en más polémica. Merche, mira, hablando de los trabajadores despedidos, de los amortizados, este equipo de gobierno no tiene defensa. Perdona, perdona, que ha vencido el país un lío, que cuando ha dicho que esos trabajadores no están, no son los que han despedido, que ellos cumplían con su trabajo estupendamente. Mira, Merche, este equipo de gobierno no tiene defensa posible en este caso. No la tiene. No la tiene porque ya les llegó una primera sentencia en contra de los despidos ilegales, ya les está llegando ahora mismo la sentencia del Tribunal Supremo, y lo que se está demostrando es lo que dijo el PSOE desde el principio, desde esta legislatura, que así no se podía acometer un ajuste de plantilla. Que tú no puedes acometer un ajuste de plantilla pisoteando los derechos de las personas. Pisoteando los derechos de las personas. Y el otro día escuché al alcalde de nuestro pueblo otra vez defendiendo el tremendo error que ha cometido y volví otra vez a intentar defenderlo criticando por la forma en la que esos trabajadores entraron o no entraron a trabajar en el ayuntamiento. Y a esto hay que decir un par de cosas que son muy importantes, Merche, que son hechos jurídicos. Hechos jurídicos. El señor Romero puede decir lo que le dé la gana. Pero el señor Romero denunció a los diferentes alcaldes del Partido Socialista por enchufismo y esa denuncia quedó en nada. Esa denuncia se archivó. Porque no se vio delito alguno. Con lo cual, si Jorge Romero insiste en esas cuestiones, está mintiendo. Está mintiendo. Porque está afirmando algo que no ha podido demostrar ante el juez, que es el que tiene que ratificar la veracidad de las cosas y de las acusaciones. Y eso es muy fácil, Merche. Yo te acuso a ti de cualquier delito. La denuncia que yo te ponga termina en la basura porque no tiene veracidad ninguna. Pero yo sigo cometiendo la infamia y la irresponsabilidad de seguir acusándote de ese delito por cualquier calle. Así no actúa un demócrata. Así no actúa un demócrata. Así actúa el alcalde que tenemos ahora mismo, cuyo talante democrático es bastante, bastante escaso. En primer lugar, y por eso te digo, me refiero a dos hechos jurídicos. Tanto hablar de enchufismo, de enchufismo, de enchufismo. Esa gran denuncia de enchufismo contra todos los alcaldes anteriores del PSOE que montó Jorge Romero y que anunció a bombo y platillo, terminó en la basura. Porque lo dijo un juez. Y el juez ratificó que esa denuncia, que en esa denuncia o en esas acusaciones del señor Romero no había delito, no había mala fe, no había veracidad, con lo cual esa denuncia queda archivada. Como ha quedado archivada otras tantas del señor Romero. Y después otro hecho jurídico. Los pronunciamientos que ya han empezado a llegar del Tribunal Supremo calificando los despidos de ilegales por no haber respetado los derechos de los trabajadores y calificando esa situación como despido nulo. Es decir, readmisión del trabajador y compensación económica en forma de pago de salario de tramitación. Todo lo demás que quiera decir el señor Romero, que quiera patalear, que quiera infamar, que quiera engañar, es basura que está echando sobre un colectivo de vecinos y de vecinas de los barrios que han peleado por sus derechos y con esa basura, con esa arena que está intentando echar por encima de esos hechos jurídicos demostrados, pues lo que quiere es escurrir el bulto, intentar eludir su responsabilidad y que los vecinos de los barrios no vean hasta dónde han llegado las obsesiones y las venganzas personales del señor Romero y de los palmeros que tiene alrededor que le han acompañado en estas cruzadas y del perjuicio que eso le va a crear al ayuntamiento de los barrios. A partir de ahí, ya te digo, a mí el señor Romero me puede dar el discurso que le dé la gana, utilizando los plenos como si fuera un mítin. Pero el hecho son el papel del juzgado y el papel del juzgado, tanto en el tema como del enchufismo. No le ha reído las gracias al señor Romero y no se ha creído las mentiras del señor Romero, como después, en el tema de los despidos ilegales, tampoco se han creído las mentiras del señor Romero, como tampoco se las creyeron en el caso de la Gertrude, donde el señor Romero se pegó seis, siete años llamando corrupto a todo aquel que no le tocara las palmas en este ayuntamiento, y al final esa denuncia también quedó archivada, como en el tema de la tasa de inerte de Acerinó, que esa ha sido de las tremendas contradicciones del señor Romero. Merchés, tú que lo has tenido aquí durante muchos años, cuántos años se pegó, cuántos años estuvo el señor Romero acusando al ayuntamiento gobernado por el PSOE de cobrarle a Acerinó menos dinero del que debían, donde decía, el señor Romero llegó a preguntar que dónde estaban esos siete millones de euros, como si se lo hubiera llevado a alguien, como si se lo hubiera llevado a alguien, que dónde estaban esos siete millones de euros, que parecía que habían tangado entre Acerinó y el PSOE, o sea, lo habían tangado, ve tú a saber qué acusación lanzaba el señor Romero en ese asunto, y después resulta que después de haber investigado a fondo el asunto, el juez dice que no hay delito ninguno en la aplicación de ese precio, y la denuncia queda archivada. ¿Ha pedido perdón el señor Romero a todos aquellos a los que injurió? ¿A los que insultó? ¿A todos los socialistas? Porque es que fue a todos los socialistas en general a los que nos llamó corruptos. Yo veo que no, ¿eh? Yo veo que no. Y es más, él en la oposición denuncia qué hacer y no se le está cobrando menos de lo que le corresponde. Y él ya cuando gobierna lo que hace es dejar de cobrar la tasa. Una de las grandes contradicciones. Tú estás criticando que se cobre menos de lo que se debe y cuando es tu responsabilidad seguir cobrando eso, y puedes poner, y puedes decir, no, pues yo voy a cambiar la tasa, voy a poner lo que tú consideres oportuno. Lo que hace es no cobrar absolutamente nada, entregar ese vertedero de inertes. Cuyo fin iba a ser, terreno público, entregarlo en manos de la empresa privada y dejar ese servicio que a lo largo del año le reportaba a las arcas del ayuntamiento un millón de euros, un millón de euros, dejarlo en manos de Carbín y de Acerino, de las dos empresas con las que se tenía relación en este servicio, mediante el ayuntamiento y mediante la empresa pública Gama. Otra de las contradicciones continuas del señor Romero es que la vara de medir suya no existe, no existe, pero para el resto, para todo aquel que no le toque las palmas, la vara de medir se le impone y si no, pues literalmente hablando y metafóricamente hablando, se le intenta partir la cabeza, porque esas son las maneras que tiene este alcalde de gobernar, desgraciadamente. Y por eso, te decía yo, en cuanto a la actitud como gobernante, es una de las cuestiones que la próxima corporación que resulte de la decisión de los ciudadanos y ciudadanas de los barrios el próximo 24 de mayo tiene que empezar a cambiar desde ya, porque eso sí es algo que se puede cambiar desde el minuto uno y además es necesario. Yo el otro día lo comentaba Merche y contigo me parece que lo he hablado también en más de una ocasión y además yo eso también lo asumo como reto personal y por mi parte y por parte también de mis compañeros de mi candidatura que en ese sentido piensan de la misma forma que yo en este asunto. Yo creo que todos y cada uno de los representantes de los ciudadanos que resultemos elegidos a partir del próximo 24 de mayo tal y como se cree la nueva corporación tendremos que empezar a hacer un ejercicio de responsabilidad Merche y de una vez empezar a desterrar ese veneno que se ha inoculado que se ha metido en la vida política de nuestro pueblo desde hace tantos años porque es que ese veneno al final termina trasvasando el salón de plenos termina trasvasando las fronteras de la política y termina llegando a donde no debe llegar nunca que es a la vida social y a la vida diaria de nuestro municipio. Es una auténtica pena que haya quien se regocije de utilizar esas malas artes en la política es una auténtica pena que haya quien se crea que en política vale todo y es una auténtica pena que al menos durante brevemente durante un breve lapso de cuatro años ese vale todo le haya servido a algunos para sentarse en el sillón que querían sentarse pero yo creo que yo creo que como te digo los que formemos la nueva corporación de los barrios independientemente del resultado independientemente del resultado ya evidentemente yo estoy convencido de que contaremos con el respaldo mayoritario de los ciudadanos de los barrios y cada uno de los partidos políticos que nos presentamos a las elecciones pues pensará lo que considere oportuno pero por eso te digo que independientemente del resultado todos y cada uno de los que nos sentemos en la próxima corporación del ayuntamiento de los barrios tenemos que hacer ese examen personal ese examen de conciencia y en la medida que nos toque y nos corresponda a cada uno poner cada uno de nuestra parte para como te he dicho dejar de empozoñar y dejar de envenenar la vida política de nuestro pueblo porque es que no es que se corre al riesgo es que desgraciadamente se ha llegado a ver se ha llegado a ver que al final ese veneno termina trasladándose a la vida diaria y aunque en los debates en los plenos en los plenos se va a debatir y se va a discutir y discutir no tiene por qué tener un componente negativo es decir tú tienes esta idea yo tengo esta propuesta y a mí la tuya no me gusta yo prefiero la mía por cuestión de inclinación política por cuestión de ideas de ideas de cada uno por diferentes modelos de gestión por lo que sea de eso es de lo que se tiene que hablar en el pleno y de lo que tenemos que discutir en el pleno pero es una auténtica pena que haya vecinos como yo he visto vecinos de este pueblo que somos vecinos de toda la vida y que un vecino a otro le vuelva la cara porque tú eres de ese partido o tú eres de cuál partido o haya gente o haya gente que te digan no es que si me siento mucho con fulano a tomar café me engano me dice que es que yo eso es una barbaridad eso es de toda la vida te lo digo yo porque nosotros lo hemos padecido hace mucho tiempo pero has dicho algo que tendría que que tú lo has dicho aquí tendría que tener en cuenta lo demás que debatir y discutir no es pelearse es un intercambio de ideas que puede ser bueno para el pueblo y de esa manera dialogando y hablando se entiende la gente mucho es que cuando hablas de la nueva corporación es que nos están preguntando mucho que quién va a salir como si nosotros lo supiéramos y digo pues no tenemos ni idea porque también hay que tener en cuenta que el panorama político ah bueno claro pero bueno nosotros tú sabes nosotros con certeza no podemos decir nada porque vamos a ser claros en las anteriores elecciones se sabía que iba a ganar el PA o por lo menos las encuestas si lo daban no se sabía con mayoría sin mayoría con cuantos concejales pero todo apuntaba a que iban a ganar pero es que el panorama político es diferente hay tres partidos más que también tendrán sus votos o muchas veces ejerce un efecto contrario que es que los ciudadanos votan a uno para que sea él el que gane o se lleve la mayoría de los votos entonces nos preguntan y digo yo que quiero que te diga que Salvador tiene una certeza absoluta de que gana el PSOE que te conviertes en el nuevo alcalde y no veas la tarea que tienes por delante porque la situación en los barrios es delicada eso lo sabemos todos económicamente y tú lo sabes pero también se pueden hacer muchas cosas pues trabajando y moviéndote y ya no solo la que hay la que hay y la que va a dejar este equipo de gobierno al que le encanta hablar de la deuda heredada a la que un equipo de gobierno al que le encanta engordar las cifras de la deuda heredada y le encanta engordarla desde el minuto desde el minuto uno pero que después mienten a los ciudadanos con las propias cifras de gestión eso de el millón de euros de superávit a costa de qué de 115 despidos ilegales dónde está el millón de euros de superávit a costa de qué a costa de 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 prácticamente destruir los servicios públicos de de este ayuntamiento pues dónde está la ganancia si ya no hay unos servicios sociales efectivos efectivos en los que los ciudadanos que peor lo estén pasando de este municipio tengan una puerta donde se les ayude si tú ahora mismo vas a servicios sociales y te dan cita para dentro de 30 de 30 días si tú ahora te paseas no por la avenida Carlos Cano ni por la travesía ni por tú ahora mismo te paseas por las barriadas del interior del pueblo o las que están incluso fuera del núcleo urbano vete si quieres a la dehesa vete si quieres a a a a Guadacorte y pasan semanas y no se limpian las calles dónde está la ganancia dónde está la ganancia para para este pueblo eso sí se intenta colgar el partido andalucista y el partido popular que en eso sí se pelean mucho por el mérito se intentan colar el mérito de ese de un millón de euros de superávit un millón de euros que además de ser ficticio porque no están contando con las con las consecuencias económicas de los despidos ilegales que han hecho los dos partidos además de ser ficticio es que además es mentira es que además es mentira y pero tenemos un equipo de gobierno que las cifras las engordan y las disminuyen dependiendo de lo que les convenga y en ese sentido también el partido popular acogió escuelas acogió escuelas el otro día en la presentación de la presentación de la candidatura del PP a mí hay dos cifras que me dejaron que me dejaron patidifuso la primera la primera de ellas prometerle al pueblo prometerle a tu pueblo mil puestos de trabajo como prometió el partido popular hombre ya está bien Merche ya está bien de engañar a la gente ya está bien de engañar a la gente porque el señor Gil que en estos cuatro años ha estado viviendo muy bien a lo mejor no se da cuenta pero hay gente que lo está pasando muy mal hay gente que lo está pasando muy mal hay gente que lleva pero supongo que lo diría por lo de zona franca hay gente que lleva años sin trabajar vale lo diría por lo de que digo que supongo que lo diría por lo que van a invertir mira lo pueda decir por lo que quiera decir él no tiene la seguridad no la puede tener él no tiene la seguridad de que se vayan a crear mil puestos de trabajo en los barrios en los próximos cuatro años y además tampoco tiene la seguridad de que esos mil puestos de trabajo vayan para mil ciudadanos de los barrios no la tiene porque no la puede tener porque no la puede tener y si lo dice y se atreve a decirlo está engañando a vecinos y a vecinas de este pueblo que lo están pasando muy mal después si quieres entramos en lo de zona franca después si quieres entramos en lo de zona franca y la otra cifra ahora te la cuento es que me he quedado con la incógnita después si quieres entramos en lo de zona franca porque me parece muy curioso que ahora mismo este equipo de gobierno saque mucho pecho con la llegada de la zona franca porque si hubiera sido por lo que ellos tanto el PA como el PP votaron en su día que ninguno de los dos partidos votó a favor del desarrollo del Fresno ni ninguno de los dos partidos votó a favor del desarrollo del resto de ubicaciones donde se va a instalar zona franca si hubiera sido por ellos hace años zona franca se hubiera tenido que instalar en la plaza de la iglesia porque hubo denuncias y todo era un atentado ecológico lo llegó a decir el partido andalucista este partido es decir el señor Romero llegó a decir que lo llevaron hasta Estrasburgo o algo así y ahora sacan pecho porque llega zona franca llega por el trabajo inicial que se hizo con visión de futuro con visión de progreso desde el PSOE hace varios años ¿por qué? porque el PSOE se ha equivocado en varias cosas y ya lo hemos dicho muchas veces pero también acertó muchísimas también acertó muchísimas durante tantos años y que ahora estén celebrando la llegada de zona franca como si la hubiera traído como si el PP hubiera creado la zona franca como si Jorge Ramos la hubiera creado él o como si la hubiera creado con la ayuda de David o como si saliera zona franca aquí porque David es muy buena gente pues no mire zona franca viene aquí zona franca viene aquí porque el hueco entre otras cosas el hueco de la zona de actividades logísticas del Frenno ya se lo ha encontrado ya se lo ha encontrado este equipo de gobierno ya se lo ha encontrado planificado y ya se lo ha encontrado en desarrollo a partir de ahí que eso puede ser un foco de atracción a la inversión empresarial por supuesto y yo lo espero así y yo lo espero así porque a este pueblo lo que le hace falta es volver a ser y además te lo decía el martes pasado en cuanto a las diferentes iniciativas que tenemos que tenemos que realizar desde el ayuntamiento de los barrios para que nuestro pueblo vuelva a ser el motor del crecimiento económico en la comarca vuelva a ser un foco de atracción de inversiones empresariales y en este sentido por supuesto que el apoyo de Zona Franca lo va a poder ser de ahí a tu prometer y garantizar a 40 días de las elecciones mil puestos de trabajo con la falta que hacen en muchas casas de este pueblo un trabajo un trabajo y que tú juegues con esa necesidad de la gente para arañar votos a mí a mí me parece lamentable sobre todo porque también hay que ver cuando tú quieras lo hablamos lo desarrollamos sobre todo porque hay que ver de quién se ha preocupado exclusivamente el PP que tengan trabajo de quién se ha preocupado el PP de los barrios que tengan trabajo en los últimos cuatro años ahora te vas a preocupar tú por el resto a 40 días de las elecciones esa frase me parece una barbaridad pero bueno cada uno araña los votos como quiera y pueda yo tengo muy claro que yo no voy a engañar a la gente si otros quieren optar por la vieja escuela y la mala escuela de la política de prometer y prometer y engañar para coger el sillón y después olvidarte de lo prometido como hizo en su día el que ahora se sienta en el sillón de la alcaldía allá cada uno yo no lo voy a hacer yo no voy a engañar a la gente voy a intentar ilusionar a la gente sí, con hechos con realidades y con datos objetivos por eso esa primera frase me dejó para ti difuso la siguiente cifra que tú me comentabas es curiosa es curiosa cuando se presentó David Gil a la alcaldía cuando presentó su candidatura hace un par de meses puedes buscarlo por ahí si quieres además ustedes seguro que lo tenéis creo recordar que él dijo ya dijo una barbaridad en aquel entonces pero ahora ha multiplicado la barbaridad por el 50% más cuando él se presentó él solo él como candidato dijo que el PP había conseguido traer 80 millones de euros a este pueblo en los dos últimos años vale ahora hablaremos de los 80 millones pero es que el otro día la semana pasada ya no eran 80 millones ya dijo 120 que el PP había traído 120 millones de euros a este pueblo o sea en apenas un mes de donde han aparecido esos 40 millones que él dice son mentiras mentiras mintió cuando dijo lo de los 80 millones pero es que ahora ha multiplicado le habrá aparecido poco le habrá aparecido poco y ahora ha multiplicado esa mentira por un 50% más ¿por qué? porque cuando dice de lo del PP ha traído 80 millones de euros a este pueblo ahí meten cifras es que parece que es que haya venido Bárcenas con uno de los sobres aquí a traer no, mire usted no el PP no ha traído 80 ni 120 ni 80 millones de euros a este pueblo ¿por qué? porque dentro de esa cifra ellos incluyen ellos incluyen la cantidad de impuestos que genera este pueblo y que recoge el servicio provincial de recaudación de la diputación provincial y que después la diputación provincial lo adelanta al ayuntamiento ¿ese dinero sale del PP? no ese dinero sale del bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos de los barrios oh es que no lo da diputación hombre faltaría más faltaría más que yo pago mis impuestos los recauda diputación y faltaría más que diputación no le diera al ayuntamiento de los barrios el dinero que pagan los ciudadanos de los barrios es que lo dicen como si fuera un mérito no es la obligación de diputación es la obligación que tiene diputación desde que asume el compromiso del servicio provincial de recaudación que a diputación no le viene mal que diputación saca su parte saca su parte para financiar ese servicio y ahí saca su tanto por ciento pequeñito pero se saca un tanto por ciento de beneficio para diputación por hacerle ese trabajo al ayuntamiento de los barrios el PP está gobernando en diputación sí, claro claro que el PP está gobernando en diputación muy bien eso quiere decir que ese dinero lo traiga el PP no ese dinero lo traen los ciudadanos y ciudadanas de los barrios después está el dinero después está el dinero que también lo incluían de los casi 40 millones de euros del plan de pago a proveedores es que eso lo ha traído el PP no hombre no eso es una medida que ha tomado el gobierno de la nación dirigiéndola el partido popular estamos de acuerdo eso es una medida que ha traído que ha tomado el gobierno de la nación y a la que se han ido acogiendo diferentes ayuntamientos por no decirte la totalidad de los ayuntamientos o todos los que han podido faltaría más que el ayuntamiento de los barrios no hubiera podido acogerse a esa medida ¿qué pasa? ¿que nosotros no somos España? ¿qué pasa? ¿que nosotros no somos España? por supuesto que sí por supuesto que sí ¿eso quiere decir que se han traído 40 millones de euros a este pueblo? no eso quiere decir que se ha pagado la deuda con los proveedores pero esa deuda la sigue teniendo el ayuntamiento de los barrios que tiene que seguir pagándola punto pelota una buena medida mira no me cuesta reconocerlo Merche una buena medida positiva para las pymes que han recibido un dinero que se les debía y han recibido un impulso económico en una situación de crisis para la pequeña y mediana empresa ha sido una buena medida para tú vacilar y presumir que te has traído que tú has traído 80 millones de euros estamos locos ¿o qué Merche? pero es que ya no son 80 es que un mes después ya han sido 120 ya afortunadamente la credibilidad del señor Gil ya es la que es pero con afirmaciones como con afirmaciones como esa Merche con afirmaciones como esa es mi modestita opinión y de verdad que lo digo sin ánimo de insultar pero es que llega llega a extremos que llega a extremos que hablan que no hablan muy bien que no hablan muy bien de él y de lo que está intentando hacer a los ciudadanos que es engañar a los ciudadanos de este pueblo como han intentado con esto como como intentaron en su día con el tema de la Vitol y como intentaron con tantos y con tantos y con tantos anuncios en estos cuatro años como también engañaron a los propios trabajadores despedidos trabajadores a los que acompañaban en las manifestaciones pero después fueron cómplices después fueron cómplices en su despido y sobre todo colaboradores en el recurso y en la y en todo el drama judicial que mantienen estos trabajadores en los últimos tres años y ante ese tipo de cuestiones poquita defensa tienen que la misma de siempre Merche los 220 millones de euros de deuda del PSOE como si llevaran cuatro meses gobernando y no cuatro años pero en definitiva es lo que tenemos y poquito más quiero hablar de de otros que poquito más quiero hablar de otros que no sean desde que no sean los socialistas porque también considero que además de esa labor de oposición y esa crítica legítima esa crítica legítima que puedo hacer y que debo hacer de los de los equipos que forman de los partidos que forman ahora mismo el equipo de gobierno si tengo muy claro que es un espejo donde mirarse para no verse reflejado nunca pero a nombre algo importante que ha sido la RPT porque según nos comentaba el otro día Jorge aquí no se ha aplicado por ejemplo que sería beneficioso en el caso de los policías locales con la sentencia que le llegó es que no se ha podido aplicar la RPT debido según nos comentaba a las reclamaciones que hay sobre ellas constantes sobre la RPT eso es otra barbaridad Merche eso es otra barbaridad además lo que tendría que haber hecho Jorge Romero es haber hecho una RPT en condiciones es haber aprovechado una RPT que él tanto crítico que él tanto crítico porque entre otras cosas él crítico que la RPT se hiciera externa y no se hiciera con recursos propios es decir con personal propio del ayuntamiento pero él se encontró una RPT que estaba finalizada al 90% lo que pasa es que era una RPT objetiva era una RPT que no favorecía a determinados amiguetes de Jorge Romero en el ayuntamiento y claro esa RPT a Jorge no le gustaba ha intentado retorcer la ha intentado manipular la ha conseguido manipular y manejar claro la ha retorcido tanto la ha pervertido tanto y la ha manipulado tanto que ha generado una serie de reclamaciones por parte de los afectados que son los trabajadores de este ayuntamiento haber hecho la RPT en condiciones seguro que hubiera tenido muchísimas menos reclamaciones de las que ha tenido eso en primer lugar en segundo lugar resuelva las reclamaciones y en tercer lugar cuatro años es que no lleva cuatro meses gobernando cuatro años teniendo el 90% de la RPT ya lista cuatro años ha tardado y va a tardar este equipo de gobierno en sacar adelante una RPT esa es la efectividad y la gran capacidad de gestión de este equipo de gobierno el resto excusas nos quedamos la semana pasada en las cinco primeras propuestas que no se me olvida porque yo también me gusta conocer el programa de cada uno de vosotros este no es el programa eso para que la gente que este no es el programa esto son propuestas a partir de ahí se desarrollará el programa creo que esta propuesta también habrá surgido y nacido del contacto que habéis tenido con los ciudadanos y os han explicado los problemas y las cosas que quieren y necesitan por supuesto además estas diez medidas además como dice perfectamente el folleto que estamos repartiendo diez medidas que nos unen con los barrios son diez medidas inmediatas que se tendrían que tomar es decir diez medidas de presente no un programa de futuro estarán incluidas por supuesto y están incluidas en nuestro programa electoral pero son diez medidas de presente inmediato de tú echar un simple vistazo cotidiano a nuestro municipio y ver que son necesidades que tendrían que haberse garantizado y tendrían que haberse cubierto durante los últimos cuatro años que no se han hecho no se han cubierto en estos cuatro años ni se han movido las piezas necesarias para que se cubran y son diez medidas que el PSOE cuando consiga recuperar la confianza de los ciudadanos y cuanto cuente con el aval de los ciudadanos para gobernar este municipio son diez medidas en las que el PSOE se pondrá a trabajar de inmediato porque son de una urgencia precisamente y valga la redundancia inmediata en nuestro pueblo el pasado martes te recordaba las cinco primeras que eran impulsar nuestro municipio como punto de acogida de iniciativas empresariales con especial atención a las pymes para que nuestro pueblo vuelva a ser ese motor económico que tendría que seguir siendo de la comarca incrementar la dotación tanto material como humana de recursos materiales y humanos a servicios sociales para garantizar una atención prioritaria y digna a tercera edad a la mujer y a todos los vecinos de los barrios que estén en una situación comprometida que estén en una situación complicada que reciban esa ayuda y ese servicio que deben recibir del ayuntamiento que ahora mismo desgraciadamente no se está cumpliendo con todo y no se están cubriendo todas las necesidades del municipio acercar también las oficinas municipales a la ciudadanía con especial atención a las oficinas municipales que no están en los barrios sino que están en los diversos núcleos de población externos de la villa de los barrios por eso en ese sentido ese ejercicio de descentralización administrativa que se hizo en su día y se cortó creo que tenemos que recuperarlo y mejorarlo y ponerlo en marcha además también de las dos últimas dentro de las cinco primeras que era garantizar la calidad del servicio público de la limpieza que brilla por su ausencia en muchas zonas porque las zonas más transitadas de los barrios las zonas de los visitantes las están queriendo cuidar bien en los últimos tres meses pero los mismos derechos tiene un ciudadano de los barrios del lazareto como un ciudadano de los barrios de las doscientas como un ciudadano de los barrios de palmones o de cortijillos o de la dehesa y desgraciadamente los servicios no son ni mucho menos los mismos y por último ese cuidado y esa restauración de las instalaciones deportivas del municipio no solo el tema de las dos piscinas tanto la de verano como la cubierta sino también el resto de instalaciones deportivas que están o en desuso o cerradas o en unas condiciones lamentables a partir de ahí las siguientes cinco medidas la sexta de ellas es acometer un verdadero plan de asfaltado y acerado en las calles durante los próximos cuatro años y además siendo franco y siendo sincero sin soluciones temporales y sin parches y sin parches y para eso una de las iniciativas que haremos en los próximos meses será un estudio pormenorizado del estado de las vías urbanas de cada núcleo de la población y digo cada núcleo porque por ejemplo en por ejemplo en en Cortijillo que en Cortijillo que barriada que como tú sabes conozco de sobra en Cortijillo en estos cuatro años no se ha faltado una calle se han puesto tres parches de metro y medio en dos calles en Cortijillo no se ha faltado una calle en cuatro años pero es que en Puente Romano la última acera que se arregló fue en 2010 en Puente Romano la última acera que se arregló fue en 2010 y si tú coges y si tú coges por Puente Romano Merche tú verás que cada badén cada badén de Puente Romano tiene un socavón ayer pasé por allí cada badén de Puente Romano tiene un socavón y las aceras de Puente Romano excepto el último tramo desde donde estaba la venta de Hortensia hasta casi el puente que esa fue la acera que se arregló se arregló con un gobierno del PSOE en 2010 el resto de las aceras el resto de las aceras no se han tocado en estos cuatro años y los vecinos de Puente Romano también son vecinos de los barrios también son vecinos de los barrios hay zonas hay otras zonas donde quizá la relación personal del alcalde con algunos de sus vecinos es mucho más mucho más cordial mucho más íntima o mucho más cercana o le cae mejor no lo sé pero hay zonas donde se han asfaltado calles enteras y hay otras de este pueblo donde no se ha tocado ni una losa de una acera y eso no se puede consentir en cuatro años eso no se puede consentir en cuatro años por eso digo que no habrá soluciones temporales no habrá parches habrá soluciones que procuraremos que sean definitivas y sobre todo habrá un reparto igualitario y equitativo y correspondiente a cada núcleo de población porque todos y cada uno de los vecinos de los barrios tienen los mismos derechos número siete es resolver la falta de recursos que sufre la policía local para que los agentes dispongan de las condiciones idóneas con las que velar por la seguridad de todos los ciudadanos de los barrios y digo esto porque el problema de la policía local además de la de la turnicidad que no se le está pagando que es un problema grave también está el problema de los medios también está el problema de los medios de los que disponen el partido popular creo que era el señor Lara presumía mucho de haberle comprado uniformes nuevos de haber comprado chaquetones nuevos para la policía o algo hablamos del parque móvil de la policía local Merche hablamos hablamos de los tres coches que se compraron en su día hace tres años de los que sobrevive uno porque el resto se han tenido que utilizar de recambio de piezas para este único hablamos que a nuestra policía local todavía no se le ha comprado un coche nuevo son todos coches de segunda mano a precios mucho más altos que el mercado y que evidentemente no están en condiciones para aguantar un servicio sostenido y continuado de nuestra policía y eso al final va en perjuicio como y ahí puedo retomar lo que hablábamos al principio del programa Merche eso va en perjuicio de las condiciones de trabajo del trabajador pero es que eso también va en perjuicio del ciudadano al que ese trabajador da servicio y es una vergüenza Merche como ha ocurrido en estos cuatro años que si ocurre una emergencia o una denuncia o un aviso en palmones en cortijillos o en cada corte la policía no pueda llegar a tiempo y no por culpa del policía sino porque es que solo hay un vehículo disponible y de guardia en esa noche es que solo hay una patrulla motorizada de guardia esa noche y en cuanto hay un par de avisos en cada esquina del pueblo ya no pueden atenderlos en condiciones y eso no es culpa del policía local que al final es el que se lleva las quejas desgraciadamente al final es el que se lleva las quejas del ciudadano policía llega tarde de dar servicio en otro sitio porque no hay otra patrulla disponible y cuando esa pareja de policía llegue al sitio pues tienen que enfrentarse a la lógica indignación de los ciudadanos sin ser responsabilidad suya porque la culpa es del que los desgobierna del que los desgobierna si el gobierno del ayuntamiento no le da los medios necesarios a un trabajador ese trabajador no puede dar un servicio necesario al ciudadano pero si me lo permites aquí porque yo quiero ser objetiva y esto es en defensa de la policía local que hace un trabajo magnífico antes de Jorge cuando nosotros entramos y que estamos hablando del 2004 la policía local estaba con una deficiencia enorme siempre porque a nosotros nos han venido ellos algunos no a nivel policía sino personas comentando agujeros los zapatos no tenían chalecos no tenían medios todos sabemos aquella historia del gasoil en acerinós que tenían que ir allí a echarlo o sea que la policía local yo no sé desde cuántos años han trabajado deficientemente en medios materiales ¿no? y ellos han hecho todo lo que han podido como bien dice así no se puede trabajar y ellos así todos han hecho una labor magnífica pero que yo lo digo en favor de ellos que llevan de años los pobres yo te recuerdo también que hay vehículos nuevos que hay vehículos de aquella época que todavía siguen funcionando sin embargo de los Ibiza que presentó el señor el de los Seas que presentó el señor Romero en la plaza de la iglesia a bombo y platillo queda uno vivo y medio vivo y medio vivo porque tú me estás diciendo desde 2004 la policía ha tenido problemas la policía ha tenido problemas en los últimos cuatro años y metiéndole incluso los dos anteriores la policía ha tenido problemas problemas que este equipo de gobierno en los últimos seis años de los últimos seis años lleva gobernando cuatro y no ha sabido solucionar en los cuatro y ya te digo y no me refiero solo a la turnicidad en cuanto al tema del gasoel de acerino sigue preguntando por el gasoel de acerino yo te digo de lo que se habló en aquella época sigue preguntando hasta cuándo hasta cuándo que a lo mejor te llevas una con tazno porque yo te digo en definitiva perdona es que esto lo he comentado ya no a nivel político y aquí en esto lo digo en favor de los policías locales de la de años que llevan teniendo problemas para hacer su labor por eso te digo Merche que si tú anuncias tú tienes que trabajar y mejorar la condición la situación de esos trabajadores y sus condiciones de trabajo pero que tú anuncies a bombo y platillo la llegada de vehículos cuando son vehículos de segunda mano cuando son vehículos que no están en condiciones para ese servicio continuado es que alguno de esos vehículos no duró ni un año en funcionamiento Merche no duró ni un año en funcionamiento y estamos hablando de 40.000 euros que se gastó este equipo de gobierno ¿por cuántos coches? por tres ¿de segunda mano? claro para que no llegaran ni al año para que no llegaran ni al año algunos de ellos como por ejemplo se ha visto como por ejemplo se ha visto eso es una auténtica barbaridad eso es una auténtica barbaridad que tú quieres esconder tu gestión en la compra de unos chaquetones y en una nueva sede que vas a poner en el quinto pino bueno muy bien muy bien pero al final la clave es que los que ahora gobiernan prometían en 2011 una oficina de policía local propia y exclusiva en Cortijillos y en Palmones y en Guadacorte con una vigilancia policial de 24 horas en Cortijillos en Palmones y en Guadacorte ¿y dónde están Merche? ¿y dónde están? que si tú quieres hablamos de 2004 o hablamos de 2006 o hablamos de 2008 me da exactamente igual pero ¿dónde están lo que prometía este alcalde? y lo prometía en 2011 y lo prometía en 2011 el objetivo es Merche como te digo mi objetivo es contar con una oficina de policía local particular en Cortijillos y en Palmones en Guadacorte por supuesto por supuesto ¿por qué? porque es que es necesario y tanto que lo es porque es que es necesario y porque además y porque además los policías locales están deseando dar servicio a los ciudadanos sea donde sea ahora si tú lo prometes has tenido cuatro largos años para mover todo lo que hayas tenido que mover para dárselo a los ciudadanos y si tú lo prometes tú tienes que estar convencido de que lo vas a conseguir y convencido de que cumplir la promesa que le has hecho a los ciudadanos cumplir la promesa que le has hecho a los ciudadanos debe ser debe ser tu máximo compromiso y debe ser tu objetivo cosa que este equipo de gobierno no ha hecho por eso el resolver esa falta de recursos el favorecer la movilidad de nuestra policía local para un pueblo como el nuestro en el que quizá en población no es tan grande pero en extensión y en distribución de la población si lo es si lo es tú tienes que hacer una revisión completa de los recursos de los que dispones ahora mismo recursos humanos y recursos materiales y recursos técnicos dentro de la policía local y hacer una redistribución y una reorganización seria de esos recursos con el objetivo como te he dicho antes de asegurar unas condiciones laborales en condiciones para esos trabajadores y además que esa mejora de sus condiciones laborales revierta en un mejor servicio a los ciudadanos revierta en un mejor servicio a los ciudadanos ¿por qué? porque yo puedo poner un policía local en cortejillo yo pongo un policía local en cortejillo y no le doy ni una mesa en la que formular una denuncia con un trabajador ¿le estoy dando unas buenas condiciones laborales a ese trabajador? no ¿ese trabajador podrá dar el mejor servicio a los ciudadanos? no pero ellos han tenido cuatro años para empezar a cumplir sus promesas y todavía no lo han hecho yo te lo decía porque a mí me parece tan fundamental e importante la labor que tienen que realizar porque es de protección para los ciudadanos ¿no? entonces yo te digo que independientemente del equipo de gobierno que haya estado me da igual yo digo que desde hace muchos años ellos no han tenido los medios técnicos y tú sabes que no tenían pero muchas veces ni para hablar por walkie si es que no se podían ni comunicar si es que lo han pasado fatal los pobres y así nos lo decían y entonces yo digo que bueno que yo como bien dice en cuatro años si no han solucionado el problema el que venga pues que lo haga porque es necesario para el servicio que tienen que realizar y el número de policías locales ¿está bien? ¿o habría que aumentar la plantilla de la policía local? hombre Merche lo ideal lo ideal sería lo ideal sería aumentarla por supuesto pero ahora mismo ahora mismo el objetivo a corto plazo antes de plantearte y para mí sería muy fácil Merche que para mí es un ejemplo de lo que te he dicho y de la actitud de trasladar mensajes a los ciudadanos que estamos en campaña electoral Merche que yo ahora mismo te podría decir Merche la gente que me vote que yo voy a aumentar las plazas de policía locales de este pueblo y 20 más y 20 más o 40 más hombre si aquí aparecen 40 millones de euros más por alto de David Living Lock en un mes pues yo puedo decir que voy a por un policía en cada esquina y lo puedo pero que estaría haciendo con eso Merche engañar a la gente y yo a la gente no la voy a engañar objetivo a largo plazo el objetivo a largo plazo debe ser el aumento el aumento de la plantilla de la policía local pues claro pues claro pero por una cuestión lógica Merche cuanto más crezca este municipio cuanto más crezca este municipio más tiene que aumentar también el cuerpo local de vigilancia de este municipio como si tenemos que procurar que aumente también el número de voluntarios de protección civil es una cuestión es una consecuencia lógica del crecimiento demográfico de este municipio por supuesto pero yo como voy a prometer ahora mismo aumentar las plazas de la policía local si los policías local que hay ahora mismo que tenemos ahora mismo no reciben sus turnos no tienen vehículos a su disposición en condiciones no tienen el material en condiciones no tienen las condiciones de trabajo idóneas primero vamos a garantizar unas condiciones de trabajo que sean las mejores posibles para la actual plantilla de la policía local y a partir de ahí y a partir de ahí solucionado ese problema a partir de ahí ya empezaremos a plantearnos y a buscar las posibilidades las necesidades reales porque a lo mejor si tenemos una si a lo mejor tenemos una un policía local que cobre por los turnos que realiza que esté mejor que pueda estar mejor organizada que pueda tener vehículos en condiciones a su disposición y que pueda tener unas condiciones de trabajo idóneas que a lo mejor no hacen falta tantos policías sino que los que tengamos ahora mismo estén mejor cuidado sino que los que tenemos ahora mismo que estén mejor cuidado porque no es una cuestión de los policías tú conoces a muchos policías locales de los barrios y yo conozco a la gran mayoría y sé de sobra que son gente a la que le gusta hacer su trabajo y le gusta hacer su trabajo bien y le gusta dar un servicio a los ciudadanos como han estado demostrando durante mucho tiempo a pesar de que sus condiciones de trabajo no han sido ni las mejores ni muchísimo menos y tú ese capital humano con el que contamos aquí tienes que aprovecharlo tienes que saber aprovecharlo pero por eso primero vamos a arreglar los cimientos vamos a arreglar la casa que tenemos y ya después pensaremos ya después pensaremos si hace falta una planta de arriba aunque bueno también aparecerá alguno que dirá que va a aumentar la plantilla de la policía local y va a poner a uno en cada esquina estará engañando a la gente también pero bueno como te he dicho antes cada uno que haga lo que considera oportuno el punto número ocho y cambiando de tema porque si no no me va a dar tiempo de decirte los tres que quedan ya estamos otra vez tiene tres o cuatro minutos el punto número ocho es la la implementación de una escuela popular con una oferta variada que además con mínimo coste para los ciudadanos y en el que tanto para hombres como para mujeres como para mayores como para pequeños pueda tener una variedad de actividades que asumir sin que ello suponga un coste elevado porque ahora mismo los bolsillos de nuestros ciudadanos están como están y dentro de la actividad cultural que en estos cuatro años también ha brillado por su ausencia desgraciadamente además del fomento de actividades culturales propias para disfrutar de una programación anual de calidad y de variedad también nos hace falta espacio y yo ya he escuchado a alguno prometiendo que está desempolvando la promesa de un palacio de congresos en el recinto ferial todavía dicen que no es posible bueno pues ya le están no pero ya están ya le están desempolvando porque ya se la están vendiendo a los vecinos porque a mí me ha llegado ya por parte de vecinos ya están ya están le están vendiendo a los vecinos el construir un palacio de congresos en el recinto ferial y nos hemos olvidado del cine municipal es otro ejemplo de lo que te estoy diciendo Merche de empecemos las cosas por lo que hay que arreglar ahora y una vez que tengamos arreglado lo de ahora veamos las posibilidades de futuro en casos como este el que los que están hablando ya de un palacio de congresos en el recinto ferial lo que tendrían es que dar explicaciones de verdaderamente por qué tiraron la nave del recinto ferial de verdaderamente qué ha ocurrido con esa denuncia que ellos decían que si el recinto ferial estaba vendido qué ha ocurrido con esa denuncia porque de eso ya no se habla va a resultar al final que no que no estaba vendido lo que estaban haciendo era mentir pero qué ha ocurrido al final con esa denuncia y sobre todo y volviendo a lo que nos importa en este caso hablando de actividad cultural qué sitio tenemos en los barrios ahora mismo para hacer una actividad cultural el pósito y ya está y al cine municipal qué le pasa pues le pregunté debido a vuestras noticias le pregunté creo que fue a David y dijo que es que no está ahora mismo en las condiciones que tendría que tener muchos arreglos claro si lo han dejado abandonado durante cuatro años lógicamente no está en condiciones pero en las elecciones anteriores algunos de los mítines se hizo allí en el cine municipal y la primera reunión que hizo Jorge Romero con los trabajadores fue en el cine municipal fue en el cine municipal no se cayó nadie del asiento ni se cayó el del escenario ni ocurrió nada eso fue hace cuatro años cuatro años después hombre si has estado utilizando el cine municipal de escombrera si lo que lo has tenido es de almacén de residuos del ayuntamiento y lo has tenido allí con unas sacas de papel y cartón viejo cogiendo polvo y cogiendo suciedad y dejado de la mano de Dios durante cuatro años evidentemente el cine municipal ahora mismo no está en condiciones para albergar nada pues gástese el dinero que se ha gastado en tonterías este ayuntamiento que en la época de peor crisis este ayuntamiento se ha gastado dinero en tonterías en la época de peor crisis y arregle usted el cine municipal porque ese era nuestro pequeño teatro en los barrios nuestro pequeño teatro en los barrios y cine pero aparte del cine nuestro pequeño teatro y ese local bien acondicionado bien arreglado con que no hubieran dejado mira con que no hubiesen dejado con que no le hubiesen dejado de vertedero que es como lo han tenido durante el último año Merche con que no le hubiesen dejado de vertedero y le hubieran hecho los mínimos arreglos necesarios imprescindibles seguiríamos teniendo ahí seguiríamos teniendo ahí un espacio para tener nuestras propias actividades culturales propias que si hay uno de los institutos o uno de los colegios que quiera hacer su obra a fin de curso y lo quiera hacer ahí pues que la haga allí que si tenemos un aula de teatro como teníamos en su día ¿dónde está la aula de teatro? si tenemos un aula de teatro que funcione que quiera hacer ahí una actividad la tenemos ahí que si tenemos un grupo de música de los barrios que quiera dar un concierto o quiera hacer cualquier actividad lo tenemos ahí no, lo han utilizado de vertedero lo han utilizado de vertedero y para nosotros rehabilitar y recuperar el cine el local del cine municipal será otra prioridad porque nos permitirá tener un hueco que poder utilizar nos permitirá tener un sitio que poder utilizar para fomentar esa actividad cultural que se ha perdido en este pueblo punto número 9 es muy parecido la nota de prensa nuestra del otro día es muy similar va en el sentido de este punto número 9 en el que nos comprometemos a restablecer la paz social del ayuntamiento consensuando con los representantes de los trabajadores medidas efectivas y necesarias y además reales para el mejor funcionamiento de la institución para el mejor funcionamiento diario del trabajo de los empleados públicos y del servicio que prestan a la ciudadanía y para eso Merche no hay otra solución que la idónea que es diálogo diálogo y diálogo porque los primeros que saben la situación en la que está el ayuntamiento son los propios trabajadores son los propios trabajadores y los primeros que quieren estar tranquilos haciendo su trabajo son los trabajadores y en ese sentido esa recuperar la paz social del ayuntamiento yo creo que es uno de los objetivos clave que tiene que tener la nueva corporación y a ver cuando se entera en general digo que un trabajador que trabaja bien que trabaja contento rinde más y trabaja mejor eso es indiscutible es de lógica es de lógica tengo para que tomen nota y la última compromiso personal mío y personal también de la candidatura del PSOE es que garantizaremos la transparencia de nuestra gestión con el compromiso firme de facilitar información pública y accesible a la ciudadanía y al resto de los grupos políticos sobre las acciones y las iniciativas de gobierno yo sí utilizando la frase utilizando la frase del descansado de Adolfo Suárez yo por ejemplo si puedo prometer y prometo Merche que un representante de la oposición no tendrá que ver un expediente con dos policías locales delante como yo he tenido que verlo en estos cuatro años ¿te lo ibas a llevar o qué? pues no lo sé porque van a dos policías locales pues no lo sé pero yo tuve que ver un expediente mi compañera Pilar Olivares y yo tuve que ver un expediente con dos policías locales delante eso yo puedo garantizar que conmigo de alcalde no va a ocurrir no va a ocurrir porque es un atentado contra la democracia contra la dignidad personal de las personas pero no solo mía sino también contra la dignidad y el trabajo de esos dos policías locales que en lugar de estar controlando a ver de qué manera el PSOE revisaba un expediente al que tiene derecho esos dos policías locales tenían que haber estado en la calle dando servicio a los ciudadanos y cuidando por la seguridad de nuestros vecinos en lugar de estar allí con nosotros cosas como esas no van a ocurrir ni muchísimo menos Merche lo tengo rematadamente claro porque en ese sentido mi forma de mi forma de gobernar y volviendo a lo que decíamos al principio no solo las acciones que tomes sino el cómo las tomas el cómo las haces el qué motivación tienes para hacerlas mi forma de gobernar será absolutamente absolutamente diferente a la actual entre otras cosas Merche porque tú tienes que gobernar con la cabeza tú no puedes gobernar con las tripas tú tienes que gobernar con la cabeza con la oreja bien puesta a lo que te están diciendo los ciudadanos y sobre todo con la mano tendida con la mano tendida al diálogo con los colectivos con las asociaciones con los vecinos en definitiva con los trabajadores y también con el resto de grupos de la oposición por supuesto que habrá tiempo y motivo para discutir seguro mucho 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 seguro que sí y además eso también forma parte de la política pero la política no es solo la pelea discutir de forma constructiva de buscar lo mejor para el pueblo debatiendo y que a ver que el salón de la corporación que no va a ser tampoco una balsa de aceite nunca porque al final siempre el debate se puede elevar en intensidad pero ya lo dije yo en el último pleno y lo dije también en el anterior hay líneas que no se deben cruzar hay líneas que no se deben cruzar y que el partido andalucista este partido andalucista desde hace tiempo esa línea no es que la cruzase es que esa línea en algunos casos pasaban de ella y la perdían de vista y el partido popular también ha estado cruzando esa línea durante los últimos cuatro años con el único objetivo de machacar al PSOE y de que el PSOE se callara el PSOE no se va a callar el PSOE no se va a callar el PSOE va a seguir va a seguir haciendo su camino haciendo sus propuestas ofreciendo su programa y sus ideas y ofreciéndose a los ciudadanos para gobernar este municipio y ya sea ya sea una época en la que el PSOE tenga 15 concejales o sea una época en la que el PSOE tenga cuatro como nos ha tocado vivir en estos cuatro años el PSOE nadie va a conseguir acallar la voz del PSOE en este pueblo Bueno, el PSOE y Salvador va a estar hablando seguirá la semana que viene porque nos dice nuestro compañero Alberto que siempre nos pasamos y nos falta tiempo así que que nada la semana que viene todavía más y algunas cosas que preguntan los ciudadanos que pueden hacerlo y trasladamos la pregunta cuando venga la semana que viene así que que ya no a ver lo que ocurre de aquí a la semana que viene Perfecto, Merche Un abrazo Venga, que nos vemos